Hola a todos chavales, este es un video para informaros de que nos hemos puesto de acuerdo una serie de youtubers españoles que suben videos de la fauna ibérica y todo eso, nos hemos puesto de acuerdo y hemos creado un canal comunitario que se llama Iberian Wildlife, en este video no voy a subir ningún animal, simplemente es para deciros esto, que hemos creado un canal comunitario que se llama Iberian Wildlife, que tenéis el enlace de ese canal en la descripción del video, aquí abajo, vale, y nada, que un canal yo creo que va a estar bastante bien, que os lo recomiendo bastante porque vamos a subir, pues somos alrededor de 7 personas o así, yo creo que algo más, que formamos ese canal, vale, y una de ellas que ya la mencioné en un video es Animal Life, vale, que tendréis el canal de todos los participantes también abajo, vale, pasar por sus canales y todo eso, que suben muy buenos videos, la verdad, y bueno, ¿qué vamos a subir en este canal? Pues en este canal vamos a subir videos de los animales de la fauna ibérica, fauna española que nos encontremos, vale, ya hay un video subido del lagarto verde, vale, que ahora mismo no sé quién lo ha subido, no me acuerdo muy bien, pero tenéis el video también en ese canal, vale, podéis verlo, de momento, de momento el canal tiene pocos suscriptores, pero si os gustan los animales y todo eso, os recomiendo que paséis por ese canal, vale, vemos que lo hace muy poquito, yo subiré un video dentro de poco, cuando tenga tiempo para grabar, que tengo un animalillo pensado que veo bastante últimamente, tengo pensado grabarlo en lugar de subir a ese canal, en ese canal no sé si subirán también animales domésticos, de estos de mascotas y tal, no sé, eso ya tendríamos que hablarlo con los integrantes del canal, vale, y si queréis uniros al canal o algo de eso, pues ponedos en contacto con nosotros y vais a subir videos de animales y todo eso, pues nos lo decidís, que queréis entrar y eso, ya habléis con nosotros y nosotros decidimos, vale, es un canal comunitario, como ya he dicho, que va a estar muy bien, y nada, no tengo nada más que deciros, chavales, que os suscribáis a ese canal, os lo recomiendo mucho, vale, de momento solo tiene un video, pero pronto va a haber más, vale, hay muchos participantes, participantes, eh, está Animal Life, Nature, sí, Nature Life, creo que también está, ¿quién más está? Es que, no sé quién más está, eh, Vida Animal con Oscar, creo que también está, bueno, son así youtubers que tienen bastante videos de reptiles y de esas cosillas de la zona ibérica, y nada, pasad también por esos canales y suscribiros, que os lo recomiendo, eh, ya en el próximo video podéis enseñar algún animal o algo de eso, o algo de lo que tengo pensado, o yo qué sé, o si queréis que suba algún video de algo en concreto, pues ponédmelo abajo en los comentarios, ¿vale? y yo lo subo, ya está, es fácil, y nada, no tengo nada más que deciros, espero que os haya gustado este video, no ha sido muy largo, ya en el próximo enseñar animal, como ya he dicho, lo que queráis, me lo podéis ir a la descripción del video, yo lo subo sin ningún problema, y nada, este es el primer vlog, bueno, el segundo que subo al canal, ¿vale? y ya está, nada más, chavales, darle like al video, suscribiros, suscribiros a ese canal y comentar en el video que os aparezco, venga chavales, adiós!